... ...amanece en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla... ...entre lomas suaves, con bosque y cultivo mediterráneo... ...destaca la dehesa con ejemplares longevos de encina y alcornoque... ...en su extremo occidental encontramos el Real de la Jara... ...este territorio ofrece un ecosistema idóneo... ...para una ganadería extensiva controlada... ...las cabras pastan la hierba húmeda... ...que han germinado las abundantes lluvias... ...la leche fresca de estas ejemplares de capa florida... ...una raza rústica y de producción generosa... ...está toda reservada para la elaboración de queso artesano. El entorno que nos da el parque, en nuestro caso... ...que somos una quesería de granja... ...solo elaboramos la leche procedente de nuestros animales... ...al final es un producto muy natural... ...muy tradicional, como se hacía hace 40 años... ...que es lo que tratamos de conseguir... ...con la legislación sanitaria... ...y sacar un producto sano al mercado y saludable... ...y con un sabor extraordinario, un sabor diferente". Para una quesería con ganadería propia... ...el ordeño de la leche es la obtención de su materia prima... ...al igual que la flora que el ganado coma en el parque... ...la jara, la bellota o el suplemento de cereal... ...el bienestar del animal también se traslada al producto. "...el ordeño es fundamental... ...que los animales estén lo más tranquilos posible... ...porque al final son animales de producción... ...y a medida que ellos estén más tranquilos... ...te van a dar más a ti... ...y al final eso es lo que te va a dar una calidad en el producto... ...en la leche, en la materia prima en este caso... ...y después en el queso, a futuro... ...pero al final es un cómputo de todo... ...el animal debe estar sano, libre de enfermedades... ...debe tener agua, debe tener comida... ...y debe tener todo el espacio... ...todo el límite de esparcimiento que pueda... ...cuanto más mejor". José es del Real de la Jara... ...y lleva toda la vida trabajando en sus montes... ...no quiere saber nada de la ciudad. "...me dedico siempre al campo... ...el tiempo de corcho me voy al corcho... ...y lo que es el invierno pues normalmente estoy con el ganado... ...ahora estoy en esta finca... ...he estado en otra finca con vacas y con guarro... ...pero a mí realmente lo que me gusta es la cabra... ...nadie la quiere pero a mí me gusta la cabra". La cabra, bestia hermosa, dura e independiente... ...da una leche de calidad nutricional similar a la humana... ...y de excelentes cualidades organolépticas... ...sin embargo, su manejo ganadero semiextensivo... ...es de los más esclavos. "...la cabra no la quiere, entre comillas, no la quiere nadie... ...porque es un ganado que tiene que estar todos los días... ...o sea, aparte que el campo no tiene efectivo... ...pero la cabra como hay que ordeñar todos los días... ...pues esa es perenne, o sea, que tú tienes que ordeñarla sí o sí... ...y entonces es un ganado que mucha gente no la quiere... ...sobre todo la juventud como normal... ...pero bueno, a mí me gusta". Unos dos kilómetros monte arriba... ...en la finca Las Hermanas... ...está la quesería 11 grados. Mientras la leche de las cabras se trae y trasvasa... ...conocemos a Matilde, la matriarca... ...y cría vacas de raza limusina... ...la sequía del año anterior... ...la obligó a reducir el ato que pastorea. "...he quitado porque solamente tengo las que comen en el campo... ...verás que en condiciones normales vamos... ...porque el año pasado... ...me llevé desde el mes de mayo... ...hasta el mes de octubre echándole de comer... ...y el campo cuando las llamaba era... ...una polva aérea la que levantaban... ...porque no había nada más que tierra... ...porque el pienso vale muy caro eh... ...es que el pienso vale carísimo... ...entre los de Ucrania... ...a los ganaderos nos afecta todo". Matilde vende los terneros al peso en el destete... ...al mismo precio cuenta que cuando empezó hace 30 años... ...denuncia que del campo no se puede vivir. "...y entonces pues lo tengo claro... ...y mira que yo soy una enamorada del campo... ...pero es que o como yo o mantengo la finca... ...pues las dos cosas no hay eh". Llegamos ya a la quesería... ...para observar el milagro del queso... ...del tanque de frío... ...la leche es calentada para pasarla a la cuba... ...al baño María comienza su cuajado. "...hemos traído la leche en el tanque... ...y la hemos metido en la cuba... ...y cuando está en la cuba... ...le hemos echado los fermentos... ...y después le hemos echado el cuajo... ...hemos esperado el tiempo necesario para el cuajo... ...y ahora voy a hacer la prueba... ...a ver si ya está realmente cuajada... ...para poder realizar el corte... ...hago una cruz... ...y se abre limpiamente... ...entonces eso significa... ...me está indicando que ya está cuajada". El corte de la pasta cuajada... ...lo efectúa a la lira... ...alternando pausas... ...el suero se va separando. "...eso nos está ayudando... ...a sacar el suero de la cuajada... ...y después ya... ...empezamos a cortar... ...a cortar, a cortar... ...hasta que... ...consigamos el grano que nosotros queremos... ...depende del tipo de queso... ...puedes querer un grano más pequeñito... ...que le llamamos nosotros tipo arroz... ...o lenteja... ...o un grano un poco más grande... ...garbanzo tipo maíz... ...depende del tipo de queso". Finalmente... ...se procede al desuerado... ...y a dar forma... ...introduciendo el grano en los moldes... ...luego se prensan en batería... ...para terminar el escurrido... ...todo en un proceso manual. "...toda la maquinaria... ...industrial y eso... ...lo que pasa que... ...como veis... ...es todo, todo artesano... ...vamos uno a uno... ...uno no sale más grande... ...otro más chico... ...nunca sale un queso igual... ...porque... ...lo vamos haciendo... ...cada uno... ...de una manera diferente... ...y es totalmente artesano". Aunque la artesanía moderna... ...no renuncia al avance tecnológico... ...sin red eléctrica en la nave... ...la energía fotovoltaica... ...una caldera de biomasa... ...y el salado a mano... ...les posicionan en la sostenibilidad... ...al no usar salmueras... ...el suero láctico... ...es su principal subproducto. "...desde la materia prima de calidad... ...hasta la higiene... ...en la elaboración de queso... ...hasta el cuidado sostenible... ...tenemos mucho cuidado... ...va el suero... ...se le echa a los animales... ...aquí hay placas solares". "...el suero lo que hacemos es... ...o se lo vendemos a otros ganaderos... ...para consumo animal... ...en este caso porcino... ...que hay mucho por aquí... ...o lo tratamos nosotros... ...una depuradora biológica... ...y después lo mezclamos... ...con nuestros propios estiércol... ...deleadas cabras". 11 grados... ...toma el nombre de la temperatura... ...de la cámara... ...donde maduran y afinan los quesos. "...nosotros hacemos fundamentalmente... ...quesos de pasta dura... ...de coagulación enzimática... ...y estamos empezando a hacer... ...quesos de pasta blanda... ...intentamos jugar un poco... ...con todos los tipos de quesos... ...que nos permite nuestra leche... ...en este caso son casi todos... ...y vamos sacando de cada vez... ...vamos sacando productos diferentes". "...esta quesería... ...es que tiene todo el proceso... ...desde su propia leche... ...él sabe la leche que trae... ...y entonces con eso es una ventaja... ...que jugamos esta quesería... ...porque no compramos leche... ...que no sabemos cómo va a venir... ...o no va a venir". "...nosotros todo lo que hacemos... ...es leche cruda... ...por lo que estamos hablando... ...al final la leche es nuestra... ...sabemos que... ...tenemos una calidad máxima... ...entonces no tenemos ningún problema... ...con utilizar leche cruda". La firme apuesta por la leche cruda... ...es para algunos maestros queseros... ...una muestra audaz de transparencia... ...abrirte sin pudor... ...para que a través del aroma y sabor de tu queso... ...llegue a los consumidores... ...tu biodiversidad... ...tu origen... ...tu territorio. ¡Gracias por ver el video!